Muy buenas a todos. Estamos en la vía romana La Carisla, para que comunique Asturias con León. Ya estoy con el juguetito, la Focus Jam 2 SR. Hace unos vídeos atrás probamos el modo Brise, lo que es el Eco, a ver hasta donde llegaba la batería y demás, subiendo los tres picos. Hice unos 1.700 y creo que habían sido 70 kilómetros y me sobró un 25%, creo que ha sido. Así que hoy vamos a probar el modo River, lo que es el Tour. A ver hasta donde llegamos. De momento acabamos de pasar Caravanzo, llevamos creo que son unos 10 kilómetros y los seis primeros llanos más o menos. Y a partir del sexto ya es todo para arriba, quitando alguna bajadita, perdona. Así que vamos a seguir todo para arriba, a ver hasta donde llegamos. Y cuando me quede un puntil, pues daremos la vuelta, para poder llegar a casa. Aunque se ha puesto abajo luego, algún repecho habrá. Y bueno, si tengo que ir sin batería, a ver, se va. Tampoco pasa nada. Que paso y esta bici. De momento llevamos, creo que son unos 350 en acumulados. Y me quedaba un 80 y algo por ciento de batería. Así que bueno, cuando lleguemos a la Campa Spines, vuelvo a mirar a ver. A ver cómo vamos. El modo River se sube de maravilla. No hace falta más. Creo que son 380 vatios. Ya empuja, vamos. Más que de sobra. Aquí estamos subiendo por un 20 por ciento. 21. 22. Corrijo. Creo que antes dije que eran 380 vatios. Claro. Son 280 vatios. Me parece a mí. Pero bueno, aún así, más que suficiente. La verdad que en este modo, el modo River, se va muy bien. Estamos subiendo de momento, creo que es una media de 16, 17 por ciento. Y se va bastante bien. Da gusto. Esto se comen también las piedras. Estas suspensiones son una maravilla. Aquí viene una cuesta ya que, si no me equivoco, era ya potente. Cuando se echan hormigón por algo ahí. 19 por ciento. 20. 21. 21. Aquí con la pulmonar ya venía hecho polvo. 21. 22. 23. 84. 25. 26. 26. 26. 27. 26. 26. Estamos llegando al mirador del Valle de Ayer. Esperaremos hacer una panorámica. Ahí lo tenemos. El Ticopolio ahí al fondo, Moreda y las vistas del Valle. Bueno, continuamos. Y luego está el sonido del motor. El sonido del motor... A ver, suena bastante menos que otros que he escuchado por ahí. No voy a hacer marcas ni nada, pero bueno. Es de los más silenciosos que hay. Y el ruido que hace no os gusta de la nada, vamos. De hecho, ahí lo tenéis, lo vais escuchando. Es un modo River. Si lo pones en modo... En modo Brice... No... Apenas ha perdido. Y luego, bueno, en el Rocket, hace un poco más. Pero, Diego, es muy agradable. Ya estamos llegando... A la Campa Spines. Ya tenemos ahí... Al fondo... A las viñas. El Peñovina, el Peñapueda... En el Valle de Vena. En los tenemos. En el Valle de Vena. O el Concejo de Vena, como quieras. Bueno, pues como podéis comprobar, ya estamos en la Campa Spines. Vamos. Y nos queda de batería... No sé si lo veis ahí... Un 38%. Y llevamos... 15 kilómetros... Con 3... De los cuales unos 6... Era más o menos llano y el resto todo su vida. Y llevamos... 916 de acumulado. Vamos bien. Continuamos. Y desde la Campa Spines... También tenemos aquí una vista panorámica... ...de Vena. Y desde la Campa Spines... Continuamos. Continuamos. Y desde la Campa Spines... ... 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 Aquí está el desvío para Bo... ... ... y Morena. Y nosotros continuamos para arriba. Bueno, y como novedad... ...le... ... a la bicicleta le puse el... ... el manillar de carbón. Siempre se lo pongo en todas mis... ... o en casi todas mis bicicletas de montaña... ...las que fui teniendo a lo largo del tiempo. Y la verdad que... ... de momento... ... muy, muy a gusto en ella. Lo corté un poco porque era de 800 y luego... ...lo dejé en 780. ... ... que más o menos... ... creo que es donde más cómodo voy. Y nada, es... ... siempre lo pongo por eso... ... por causar un poco más las vibraciones y... ... por ir más a gusto. Y luego también... ... pesa... ... creo que son... ... unos 200 gramos... ... creo que pesa este manillar... ... y ya le quite... ... bueno... ... pues casi 200 gramos al otro. O sea... ... de peso... ... a la bici. Ya tengo para dar un par de pedaladas más. Como dato que yo creo que es importante... ... para que... ... os guiéis un poco... ... esta piedra... ... es el peso... ... yo peso unos 87 kilos... ... 88... ... en pelotas... ... y mido un 87. Pero bueno... ... para que os hagáis una idea... ... si pesas menos... ... pues la batería durará más... ... y si pesas más... ... durará menos. Yo creo que esta bicicleta está hecha para... ... para la gente que viene de... ... de la pulmonar o... ... o gente que está... ... medianamente en forma... ... que te venga del full. Porque... ... en mi humilde opinión... ... esta bicicleta... ... es para ir en modo... ... brit o eco... ... como lo quieras llamar... ... y... ... y de vez en cuando... ... cuando venga una rampa dura... ... o... ... o cuando necesites... ... meter el modo river. Porque si... ... abusas mucho de... ... de los modos altos... ... nada... ... le debe durar bastante menos... ... pero bueno... ... eso es mi opinión... ... y... ... para alguno ya sabes... ... que bosque más guapo... ... me cago en la derecha... ... mira cayeros... ... más chulos... ... siempre que paso por aquí... ... me queda un gobo... ... ahí... ... hay Cotovello... ... y todo para ahí adelante... ... la de San Isidro... ... Peña Mía... ... y al fondo... ... y nos vamos... ... en esta dirección... ... continuamos... ... ahora una pequeña bajadita... ... ahora una pequeña bajadita... ... y... ... y... ... y... ... y... ... y... ... y... ... ... el desvío de... ... para bajar a... ... a Pola de Helena... ... pero bueno, el del Peri 10... Y de nosotros quedan dos horas todavía y... bueno, aún hay pico. Sigaremos hasta el siguiente desvío, que es el de la Maravilla. Y yo creo que bajaremos por ahí. Porque solo traje una batería y no me queda mucho. Así que grabaré este poco aquí. Y luego voy hasta el cruce donde empezaré a bajar casi seguro. Ahí ya vuelvo a dar información de cómo vamos. Que dije que no iba a grabar mucho, pero es que este tramín hay que grabarlo. Está muy guapo. Estoy tan despejado, más o menos. Hay que grabarlo un poquito. Por ahí vamos a ir. Y por ahí arriba bajaremos. Vamos. 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 Y vamos. Bueno, pues la caliza sigue por ahí de frente y por arriba. para hasta Pendilla pero bueno, yo voy a bajar por aquí ya esta de la izquierda que va para Maravilla que es la carretera que enlaza con la carretera que baja de Santiago Año de Murias porque me queda una raya pues me queda un 14% y llevamos 21 kilómetros y 1178 metros de acumulado pero bueno, ahora ya toca coger esta pista de aquí y bajar o sea, hay algún repechín pero bueno, es casi todo bajada así que luego cuando llegue a casa ya diré lo que hicimos al final bueno, la verdad que estoy encantado con la dice por poner alguna pega lo único que no me termina de convencer es la construcción del mando hay que cambiar los modos y demás que igual son cosas mías pero se maneja muy bien pero parece que es un poco endeble parece y otra cosa que no me termina de convencer la tapa de donde va la batería es de PVC pero vamos, si le cae si le da una buena piedra no sé yo entonces le puse una buena protección no sé si le da una buena piedra ¡Suscríbete! 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 ¡Cascadita chula! ¡Bos, qué maravilla! Me quedé sin batería. Menos mal que tenía la batería que me había dejado olvidada aquí en la coche. Y hemos llegado con un 1%. Como vais a poder comprobar, hemos llegado por los POS. Un 1% de batería. Y hemos hecho 1.250 de acumulado y 44 kilómetros en total. Todo en modo River. Subiendo. Cuando estamos bajando y llaneando, vamos con la asistencia apagada. Ya, como dije antes, para mí lo ideal en esta bicicleta es hacerlo todo en modo Brice o en Eco. Mientras va subiendo tranquilamente. Y cuando llega a cuestas muy empinadas, pues meter el River. El Rocket, vamos para acá a los extremos. Y haciéndolo así hace, no sé, pero bastantes metros acumulados y kilómetros. Yo ahora otra vez, con el modo Eco o Brice, conseguí hacer M700 utilizándolo solo para subir. Y me sobró un 25, creo que había sido. Así que nada, hasta otra. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.